¡Hey chicas guapas! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. La vida es muy complicada como para recordar a cada persona problemática en internet, así que me gustaría que vean este video como lo que es, simple entretenimiento. El día de hoy hablaremos del problema que significa ser una influencer con tan malas prácticas personales que una conocida empresa global llegó a demandarla por el nombre que usa, destruyendo la marca que tanto le costó hacer. Pero lo verdaderamente triste de la situación es que esto solo fue el inicio de todo lo que empezó a salir mal. Prepárate un tecito, unas botanas, porque hoy conocerás a Digital Princess, quizás la peor madre de internet, o al menos una muy mala, que fue demandada por Nintendo. Marisa Cloutier es el nombre real de Digital Princess, quien fue conocida anteriormente como Pocket Princess. Ella es una influencer de 25 años, con cerca de 30.000 suscriptores en YouTube. Actualmente ha superado los 2 millones de seguidores en TikTok, además de contar con otras redes sociales. Pero en esas solo promociona contenido de paga, así que no vale la pena mencionarlas, aunque eres libre de visitarlas si así lo deseas. Por cierto, recuerda suscribirte y dejar un like, eso ayudaría muchísimo al canal. También tengo un Twitter y Discord, por si necesitas amigos. Ahora sí, continuemos. Su primer video en internet fue sobre ella mostrando la gran colección de peluches de Pokémon que ha logrado juntar durante más de 20 años. En el video se le ve emocionada sin saber que más adelante todo terminaría de la peor forma posible. A un año de su primer video, y luego de algunas referencias a más Pokémons en otros videos, subió uno llamado En este video explica el porqué del nombre y el cambio de contenido. Resulta que, como gran fan de Pokémon, ella empezó a crear mercancía. Podrán ver algunas fotos de lo que ella vendía a través de sus redes sociales, como lo son este polo o chamarra. No sé, soy yo hombre, ¿quién se memoriza los nombres de la ropa? Por favor, continuemos. Nintendo intervino en el momento en que esta TikToker trató de tener un registro sobre su marca. En ese momento, Poké Princess intentó registrar su nombre para tener todos los derechos de este, el tan conocido Copyright. Pero poco después de esto, ella fue contactada por Nintendo. Y les hago una pregunta. A todo aquel en realidad que se llame Mario en mi audiencia, ¿qué harías si Nintendo te envía un correo privado? Durante sus comunicaciones, la marca afirmó que este emprendimiento de la TikToker estaba infringiendo sus derechos de autor. Solo basta con revisar la mencionada mercancía que vimos hace un momento, y creo no ser el único en notar que ese Pokémon ni esa Pokébola son pertenencia de Poké Princess. Esto y todo lo relacionado a Pokémon pertenece a Nintendo, por lo que la empresa terminó ganando e hizo cumplir sus demandas sobre esta TikToker. Poké Princess fue obligada a cambiar su nombre, el cual usaba hace más de 8 años en internet. Además, tuvo que pagarle a la compañía por cada prenda vendida. Pero, ¿por qué pasó esto? Las razones son explicadas por la propia influencer en su canal de YouTube, y en un momento las vamos a escuchar. Pero, lo cierto es que no hay que ser un genio para saber que no puedes lucrar en base a la imagen de un producto que no te pertenece. Todo esto gracias al copyright, el cual protege toda creación humana, y fastidia a muchos YouTubers. Existen muchas licencias, y no quiero marearlos, así que resumámoslo en que Nintendo se reserva el derecho sobre quién puede usar la imagen de sus productos. Creo recordar una polémica muy graciosa donde sus juegos no podían ser subidos a YouTube. Cualquier gameplay, cualquier cosa de Nintendo, era sancionada con copyright. Incluso llegando a meter strikes, que aún hoy en día queda como anécdota en los YouTubers. E incluso hay videos, por si desean reírse un rato. El punto es que en este aspecto sí puedo apoyar a Nintendo, porque si bien hay millones de comerciantes que usan la imagen sin permiso de Pokémon para lucrar, como tu tío el del gabacho, esas son cosas que la gente con números o influyente en internet no puede hacer. O al menos en este caso, no lo puedes hacer si tienes una mala imagen. Poké Princess genera y generaba contenido en plataformas de pago sobre contenido adulto, por lo que la empresa no quería tener ningún tipo de asociación con personas que hagan este contenido. Y esto no es nada nuevo. Anteriormente hice un video hablando sobre un caso similar por si deseas verlo. Pero un detalle que lo cambia todo y no incluía en el video porque lo desconocía, es que este YouTuber tuvo un pasado un poco turbio, ¿de acuerdo? Donde hacía chistes muy fuertes con las marionetas de Nintendo, ya sabes, los rostros como Mario, Luigi y todos esos, llegando a usar palabras malsonantes que YouTube y todo estadounidense odia. Da igual si fuese años, Nintendo lo recordará y te perseguirá por siempre, pero si no me crees, escúchalo de la propia TikToker. Luego de escuchar todas sus palabras, cualquiera pensaría que el drama terminó y que ella continuaría haciendo lo que mejor sabía hacer, ya sabes, vender sus fotos por dinero en internet a gente desesperada por afecto femenino. Lo cierto es que no. Cuando le das fama a una persona tan poco preparada como lo serían estas TikTokers o creadoras en Only, siempre pasarán cosas negativas. Ella fue arrestada por negligencia con su menor hijo. Y sí, esto suena mal, pero la situación empeora cuando en vez de aceptar su error, prefiere mentirle a la policía. Creo que si hay algo en internet que todo el mundo odia es a los malos padres, personas que engañan o estafan a otras y sobre todo a los abusadores. La acusación por negligencia, según el reporte que está en internet, pueden buscarlo si así desean, es por dejar a su hijo de 5 años solo en casa, por lo que él terminó saliendo a la calle y los vecinos llamaron a la policía tras verlo llorar. Ella fue contactada para dar su versión de los hechos y fuera de sus declaraciones, no puedes dejar a un niño a su suerte, mucho menos si tiene 4 o 5 años. Así estén en casa, son demasiado jóvenes, un descuido y para el lobby. Que por cierto, dato curioso, el niño se llama Onix. Lo sé, lo sé, comenta Pokefilia si te gustaría llamarte Psyduck. La excusa que le dio a la policía era que fue a comprar detergente y por eso se ausentó de su hogar dejando al niño solo. Pero descubrieron que eso era mentira, que fue a comprar alcohol. Trató de mantener su mentira, eso siempre lo hacen, no sé por qué hasta el final se aferran a eso, pero la policía ya tenía imágenes de ella comprando la bebida. Como todo el mundo empezó a pedir respuestas sobre lo que hizo, ella usó sus redes sociales para justificarse, declarando que la gente no conoce su vida y que ella no les debía ninguna explicación. Además de empezar a decir que el odio es injustificado y bla, bla, bla. Ella misma se empezó a burlar de todo lo que hizo. Publicó este video, donde dijo que publicaría su declaración, pero les costaría dinero. Hola chicos, solo quería venir aquí y decir que veo tus comentarios, veo tus preocupaciones. No estoy tratando de evitar o esconder la situación. Para aquellos de ustedes que saben cómo cosas legales funcionan, legales, solo puedo decir mucho sobre eso. Y sé que hay muchas cosas que están publicadas en línea que son muy out of contextos y muy untrueos, así que por favor no creerás todo lo que leerán en la Internet. No puedo decir mucho más, solo quiero decir muchas gracias por todos los que me apoyan. Aquí usa la excusa de que solo por sus videos en TikTok no es una mala mujer, pero seré sincero si para tus declaraciones usas un auto de lujo, pides dinero por tus declaraciones, flexeas tu gran vida y que ganas dinero por videos donde solo destaca tu cara, tu cuerpo, pues es normal, digo, es normal que la gente piense o tenga esa imagen sobre ti, de que no eres más que un cascarón y uno que abandona a su hijo por horas. Solo revisemos su contenido. Quiero semen. Ok, esto no fue para nada divertido y probablemente en algún país chino esto debe ser una tortura. Igual hay uno del que me sacó una sonrisa, el de Nintendo. Ya sabes que una empresa global te demande siempre será una buena anécdota para un video en TikTok jaja xd. Ella misma ha generado todo esto gracias a sus malas decisiones. O sea, en vez de aceptar y pedir perdón por lo sucedido, lo que hace es burlarse y pedir dinero. O sea, ok, sus declaraciones pasadas no convencieron a nadie. Y como ella grababa videos afuera de su casa, donde no solo salía a la calle, sino los códigos postales de donde vivía, terminó doxiándose sola. Y ya saben qué pasa cuando la gente sabe dónde vives y tiene un gran aprecio por ti. Amenazas, regalos, pizzas y colchones para todo el mundo. Digamos que no eres una mala madre, entonces ¿qué haría una buena madre? ¿Preferiría el alcohol antes que a su hijo de 5 años? Para pensar señores. Me gustaría decir que esta mujer ha cambiado, pero realmente no lo sé. Han pasado unos meses de este drama y creo que la gente merece una segunda oportunidad, pero tampoco creo que sea mágico, ¿sabes? Es como soy malo, pero ahora soy bueno. No, no ocurre tan rápido, el mundo no funciona así. Pero dime, ¿tú qué piensas de todo esto? Muchas gracias a los miembros del canal, únanse a Discord, se vienen cositas con la comunidad. Yo soy Terry, el rey se despide. Chau chau chicas guapas. Mua. ¡Suscríbete al canal!